Dime la verdad Segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí, tú encontraste amor Y aquella capa de los que repelló tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir, para que un día llegue a odiarte Pero mientras más lo intentas, mi amor se hace más grande Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lucky me dice full hermano, te debes resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito muy heroial Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito muy heroial Vuelve, estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubieses sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Mi cuerpo poco a poco alentrándose en tus erotas Y lo tierno de tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo, lo solíamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama